En este video vamos a jugar a todos los Mario Kart que existen Pero si recibo algún tipo de daño, tengo que pasar a uno completamente aleatorio Así que sin mucho más que decir, vamos con el primer Mario Kart Se viene señores, Mario Kart Double Dash Vamos, vamos gente La verdad que nunca jugaste Mario Kart Pero me parece interesante el concepto de ir con dos personajes en el auto Aunque bueno, yo voy con Donkey Kong y con Wario Llevo como 8 toneladas encima Pero nada, vamos a intentar darle Este más No impactó realmente No Cuida con el auto, cuida con el auto Uy, esta vida está peligrosa gente No, 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 no Vamos a ver la curva Uf, uf, esa concha Cuidado con esa concha Vamos cua Vamos cuarto La verdad que no Vamos cuarto, la verdad que podría ser peor Última vuelta señores Esta es la nuestra Yo soy uno de los mejores jugadores de Mario Kart Así que vengo tranquilo Se viene, se viene carrita Conchetumare Gente, esto es un toque y estoy fuera Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Nos vamos por aquí sin ningún tipo de problema Hacemos el saltito Perfecto Siento una concha Siento una concha detrás mío Tengo miedo Oh, qué tal derrape Cómo se nota la calidad videojuegabilística de este jugador Uf, uf Uy No, no, no Hay conchas gente Hay conchas verdes rondando Cago a ese hueón Así es gente Mario Kart, güey Yo cuando chico pasaba jugando el Mario Kart, güey Fui con el mono de nuevo Porque no sé, güey Siento que me da suerte el primate, güey Solo tenemos a Wario por delante Voy a cazar a ese conchizo madre Estamos aquí, estamos con el Wario Uy, me choca el conchizo madre Última vuelta, tengo que pasarlo Ahora nos pasó Yoshi Pero va a rajar, güey Uf Cuidado con la banana, loco No, nos va a ganar Yoshi Vamos, corre, corre, mono Corre, mono No gano Yoshi, güey Un hijo de perra No, esta pista No En esta pista sí que estoy cagado, gente No, aquí me voy a comer una polla, señores Que nadie me toque Que nadie me toque No, 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 no Cuidado, cuidado Hermano, esta pista es muy peligrosa ¿Lo hacemos gigante? Sale, pendejo culiao ¿Qué pasó ahí? No me puede ganar Baby Mario, güey Mira, me hace burla el pendejo culiao Puta No En esta ocasión me puse a todas Porque me parece un conchizo madre basado La verdad que nunca me había jugado en Mario Kart 7 Pero mucho más toco que el 8, la verdad No me toque, no me toque Ni un puto pelo, hermano Hermano, ¿cómo es que bitch va a primera, güey? Cómete esta, mamá huevo ¡Ojito! ¿Se puede volar, güey? Una tortuga de mierda Vamos, pasamos a pitch, pasamos a pitch Se está cubriendo, no se la puedo tirar a Luigi la concha roja Cagó pitch ¡Cagó Luigi! Hijo de perra, se cubrió Oye, Luigi, güey, ¿estás jugando como un pro? ¡No! Puta, me cumiaron No veo nada, güey Luigi, Luigi, hijo de perra Vamos, vamos, que se gana, vamos, que se gana ¡Vamos! Primer puesto, güey Una casa Luigi Segunda carrera, un mapa un poco raro, la verdad Ojito con el salto Voy como el culo, gente Es que hermano, este Mario Kart es muy tosco, loco Vamos tercero, gente Vamos que se remonta Última vuelta Aquí remontamos, aquí remontamos, gente ¿Por qué Luigi? ¿Por qué Luigi? Siempre me pasos Hijo de perra, me tira banana, güey Cuidado, cuidado con Luigi, güey Vamos, vamos aquí, cagó La cagaste, la cagaste A casa Luigi No, 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 no Este se viene súper Mario Kart Este es el original, señor Este es el origen de toda esta mierda Me puse, me puse a Bowser, güey No sé por qué, la verdad que ni ni supe que elegí Oye, ojito que no se controla ni tan mal Lo malo que tengo el control es mal configurado Entonces, avanzo o uso un objeto ¿Ese Donkey Kong, güey, por qué tiene polera? Cagó Yoshi A casa Eh, ¿por qué soy mejor en el primer Mario Kart que en todos los demás? ¡Ah! ¡A casa Luigi! ¡Uf! ¡Lui, va! Se viene Mario Kart Super Circuit Eh, ¿estoy avanzando o no? Loco, no avanzo ¿Pero qué está pasando, güey? ¿Por qué va tan lento este hijo de perra? Este ya entendí con el spoiler error Tengo que jugar con teclado Me puse a toda de nuevo porque no sé, güey La verdad que no puedo ni seleccionar el personaje No sé qué mierda pasa ¿A casa Bowser? Oye, no está ni tan mal, güey ¿Puede ser de Game Boy? Aquí me cago con Donkey Kong ¡A casa Bowser de nuevo! ¡Vamos! ¡A casa Donkey Kong! ¡A casa Wario! Cuidado Luigi, Luigi de nuevo Es que Luigi, güey Me tiene harto ese conche de su madre Loco, Luigi todo el rato cagándome Solo nos queda la Princesa Peach, güey ¡Luigi, Luigi, Luigi! ¡A casa, hijo de perra! Vamos, que me salgo para parar a la Peach ¡Mierda! Esta madre nos ganó la Princesa Peach, güey No, ¿qué es esta pista, güey? Aquí me voy a caer solo Ya, güey, vamos con toda la fe Se viene, señores Mario Kart 64 La verdad que me puse a todos de nuevo Porque no sé, güey Ya la verdad que no sé ni con quién ir para ganar Esta madre Debo decir que el Mario 64 sí ha jugado un poco Pero no demasiado De hecho... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojito que adelantamos, señores! Bien, vamos bien, vamos bien Ni tan mal Tenemos al conche de su madre de Mario por delante ¡A casa, Mario! ¡A casa, Peach! La verdad que estoy bastante tranquilo Como que no pasa mucho, güey Como que nadie tira nada Los NPCs están como re tranquilos ¡Ah! Señores El Mario Kart DS Nuevamente me puse a un Q-Con, güey Porque siento que es mi personaje ¡Ojito! ¡Re épico, güey! Este es el Mario Kart DS Probablemente uno de los mejores Logré configurarlo, güey Y la verdad que se ve hermoso, güey ¡No, no, no, no! ¡Uf! Cuidado con esa bola, güey ¡Uh! Güey, yo juraba que iba primero, güey Y voy séptimo ¡Uh! ¡Cagumario, cagumario! ¡No, mira, aquí es Luigi! ¡A casa, Luigi, güey ¡Sale, Luigi! ¡Cugliado, güey! Loco, Luigi en todas las carreras Siempre aparece el hijo de perra ¿Qué? ¿Hizo fantasma ese, güey Puta, nos pasó Luigi de nuevo Nah, no pienso dejar que me gane Luigi No puedo dejar que me gane Luigi de nuevo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Siento algo, salto Siento algo con la cola, siento algo con la cola Siento algo, siento algo, siento algo Vamos, güey Le ganamos a Luigi ¡Ay, quedó último el culiao! Esta pista, señores Esta pista, güey Esta pista es de Bowser, güey Tengo miedo Ahora sí que voy a salir primero, señores, güey Vamos, el misil Vamos, el misil ¡Vamos, pasamos a Luigi! ¡Ojito al salto! ¡Tacito por aquí! ¡Tacito por aquí! ¡Oh, casa, Luigi! ¡Ojito, derrape! ¡Puta madre, güey! Y nos pasa Siempre Luigi, loco ¿Qué está pasando con ese hijo de perra? ¡Vamos! ¡Derrape! ¡No! 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 ¡No!